¿Quién crees que ha sido Mario? Porcinos Buyer O troncos, ¿no? No hay otro Tengo que contaros algo, chicos Tengo que contaros algo sobre la Sobre la Kings bastante importante Que me ha parecido muy feo Quería que este fin de semana Que Ultimate, pues ya está primero Jugar a cacho Quería que este fin de semana jugara cacho, ¿vale? Porque no nos jugamos nada Pero, pese a que no nos jugamos nada Dije, no quiero joder al resto de equipos Van a ir igualmente Coro y Alberto Bueno De jugador 11, jugador 12 Y cacho Como jugador 13, estrella, show Como ha pasado otras veces Pero que juegue rollo 10 minutos Que no juegue ni el dado Ni el gol doble, ni nada Que cacho tenga como un máximo de 10 minutos de partido ¿Vale? Pues lo comento al grupo de los presidentes Y me dice Uriol Que por privado ha habido un equipo Que se ha negado Estamos hablando De que voy a ir con Alberto Bueno Y con Coro De que yo perfectamente Podría poner de jugador 12 A cacho directamente Y reservarme a Alberto Bueno Es que me podría Reservar a Alberto Bueno Estoy diciendo que cacho Entre 10 minutos Que es un buen portero No es un jugador cualquiera Es un buen portero Y hay un equipo Que ha dicho No ¿Quién? No lo sé No, a Gijantes no A Gijantes le viene de puta madre Que no juegue Víctor ¿Cómo va a ser Gijantes? O sea, de bueno soy tonto Yo voy a coger y decir Pues nada Me reservo a Alberto Bueno No se lesiona a Alberto Bueno Está el Trono ya redactando la noche Trono Pilla papel y bolito Trono Que tienes chicha por aquí A ver Trono Venga apunta Empiezo Joder Es que había llegado a una donación Apunta Trono Apunta a Universo Kings Nosotros no nos jugamos nada En la última jornada Tenemos 12 puntos De 12 ¿Qué podemos hacer? Podemos reservar el 11 y el 12 Me ahorro la pasta de Coro y de Alberto Bueno Me ahorro que se puedan lesionar Creo que es un buen punto Pero ¿Qué piensa el equipo? Oye, vamos a intentar hacer 15 de 15 Vamos a intentar ganar Hay que respetar al resto de rivales Como es normal Digo, ah bueno, pues vale Pues que vengan Coro y Alberto Bueno Y se me ocurre Todo el mundo está deseando Que venga a jugar cacho Digo, hostia ¿Cómo podemos hacer que vaya cacho? Podría meterle el jugador 11 o 12 Tranquilamente Pero tranquilamente Pero Digo No vamos a joder aquí a la gente Digo Chicos, ¿Qué os parece que vaya? El jugador 13 show Como ha pasado una vez Que es un buen portero Pero Con un máximo de Yo que sé, 10 minutos Y que no pueda jugar ni gol doble Ni penalti Ni Ni mierdas Ni el dado Ni el dado, ni nada O sea Coño, que vaya cacho Le damos un poquito de show Es un buen portero No la va a liar Lo comento en el grupo Parece que los presi Dice Bueno, tal No pasa nada Que juego un rato Venga, está bien Y como siempre Uriol dice Si hay alguien que se oponga Que me lo diga por privado Lastimosamente Al día siguiente Dice Uriol Que hay un equipo Que se ha quejado A mí me tocan un poco Las pelotas Yo no sé qué equipo es Me da igual Pero digo al grupo Oye, chicos Espursito fue 12 y jugó Luego me dicen Vale, es que el partido de Espursito Es verdad que no se jugaba nada Digo, vale Espursito excluido Pero En el primer split de la Queens Cuando porcinas No se jugaba nada Y Radio Barcelona Y otros equipos sí Espursito le dice a Gemita Muy bien Por Espursito Oye Tírate un penalti Tírate un penalti Sotago Gemita Gemita lo falla Gana Radio de Barcelona Aquí nadie dice nada Y ahora yo digo Que juegue Cacho 10 minutos Y está mal Está feo No sé qué opina la gente Pero Hostia, tío Estoy diciendo Que Coro y Alberto Bueno Van a jugar Y que Cacho va a jugar 10 minutillos Y que Cacho ha jugado Fútbol De verdad Que no es que voy a jugar yo Solo para aclarar un punto Que quede claro Que El ejemplo de Espursito De Gemita Todo esto estaba dentro De las normas Y no se estaban Haciendo Ningunas excepciones Correcto Correcto Lo que proponías Implicaba una excepción Que como siempre Que se pide una excepción Se ofrece la oportunidad A ver, a ver, a ver El penalti presidente Era penalti presidente normal El penalti shot out Fue inventado Bueno Pero Pero a partir de ese momento En adelante Cualquier penalti Que un presidente Quiera pactar con el otro Puede ser shot out Y eso es igual para todos Vale A nosotros no está igual Pregunto Pregunto Si alguien se negó a eso ¿Por qué no poner a Cacho De 11 o 12? Es mi pregunta Si a mí me lo hicieran Os tengo que decir Spurs Spurs Si yo me lo hiciera Me sentaría mal Pero A mí me ha sentado mal Y Alberto Bueno Me escribió por WhatsApp Oye, si quieres Yo no voy de 12 Vas tú Que vaya yo incluso Que yo voy a hacerlo Que yo voy a hacerlo Mucho peor que Cacho Yo voy a correr detrás del balón No voy a tocar ni el balón Y aún así Yo no quiero interferir Yo no quiero hacer un partido De exhibición Podría coger de 11 y 12 a mí Y a Cacho Y estaría feo A mí no me gustaría Están diciendo algo Que Casillas fue de 14 Ya, pero es que Cuando pasó lo de Casillas Se puso el mensaje Por el grupo De a ver si algún presidente Se oponía Y no se puso nadie Por eso se dio En este caso Se ha puesto el mismo mensaje Y alguien se ha puesto Es por eso que es diferente La casuística Y bueno Y también es diferente Porque Casillas pasó Cuando las convocatorias Estaban enviadas Porque no lo entendió Porque cometió un error Que luego reconoció Y que intentamos Entre todos subsanar Porque creíamos Que era bueno Que el Kun jugara Contra Iker En ese partido Creo que era Además contra Polisport Pero lo de Mario Está bien hecho Dentro de los plazos O sea Él tenía tiempo De haber hecho Lo que decís De convocar de 11 y 12 A Mario y a Cacho Pero ha decidido no hacerlo Yo Para que la gente lo sepa Que yo podía haber cogido De 11 y 12 Meterme a mí y a Cacho Y gozarme el partido Y tal No me parece A mí no me gustaría Que a mí me lo hicieran Si hay gente jugándose cosas Intenté hacer todo lo posible Para que estén Alberto Bueno Coro Y que Cacho Incluso fui yo Que lo dije Chicos 10 minutillos de Cacho Que no juegue el dado Que no juegue cosas difíciles Que esté ahí en la portería Lo va a hacer bien Porque es un buen portero Que habrá gente que dirá Pero es que juega Los partidos youtubers No Cacho ha jugado a fútbol Cacho ha jugado a fútbol Cacho es un buen portero Que no estoy diciendo Voy a jugar yo Cuando me pasó eso Le dije Uriol Y si juego yo de 13 Como presidente Y tal Ya pero en plan de rayado Pero igualmente Ni me apetece Es que ya Ni me apetece Me ha sentado mal Mario Sí pero porque he hecho Todo lo posible Tío Porque no fuera No estuviera feo Yo estoy haciendo Todo lo posible Pero Coro y Alberto Bueno Se pueden lesionar Coro y Alberto Bueno Me puedo evitar El pagarles el domingo Su partido Y no lo estoy haciendo Y no me juego nada Y hago todo lo posible Para que Cacho Dentro de que tal Vaya a jugar un rato Que la gente Le hace ilusión Me lo lleva pidiendo Desde el primer split Y pasa esto Lo único que espero Es que si en algún momento Se me puede Joder a mí En un futuro Pues no lo hagan Porque Porque realmente No era joder Era que ha hecho Diez minutos en la portería Tampoco ¿Quién crees que ha sido Mario? Porcinos Buller O Troncos ¿No? No hay otro Ya Porcinos no creo Porque si aceptó Que Gemita tirara un shot out Que la pobre Yo no llego a tirar creo He sido yo Mario Perdón Obviamente Obviamente ya Romero no es Porque Él prefiere que esté Un rato Cacho A que esté Víctor Vidal Y Pío Lastimosamente No No tiene nada que hacer Lastimosamente Ay vaya tarde Un poco rara Un poco rara la tarde Y lo de Cacho Pues a la gente Le ha dolido en el alma Yo creo Hay un tuit Tuit de Ultimate Móstoles Con Una foto de Homer Sosteniendo una Una imagen de Cacho En blanco y negro Muy Sí Miraldo Miraldo Muy triste Mirad en Twitter La cuenta Muy triste la imagen Creo que esto A la gente le va a hacer daño No Si luego queréis alegraros Podéis ir a la cuenta Del radio de Barcelona Que hemos delegado Que somos posibilizados Para que No lo sabe Mario Perdón Yo No lo sé No lo sé